No se puede evitar esto de seguir un rato más, porque Guillermo sigue... La verdad que yo tengo el derecho de ser de amigo toda la vida. Somos amigos, somos amigos. Estuvimos juntos con lo que le pasó a él y el Vasco Divino. El debate ahora transformó en economía, porque vos ya te metiste en la economía, o sos un poquito gorilón, pero no importa eso, está bien. Es una definición simpática. Te lo agradezco. Es un buen pibe. Oye, la definición económica te lleva a no creer en ningún plan que venga, nada. No. ¿En ninguno? No. De lo que estoy viendo, ninguno. Explícale, Vasco. Si vos no abrís el mercado, no dejás que vengan las inversiones, no ponés reglas de juego claras. Pero esto es Macri, hasta ahora no ha asumido ningún otro Macri, yo sepa, ¿eh? Yo te digo, el problema concreto de la Argentina es central, en lo económico. Puede seguir hablando de la moral, la justicia. El económico de la Argentina, muy claro. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, si no cambias esa matriz, cada seis años te la das de vuelta. Te faltan los dólares, cuando vienen los dólares aparecen los dos clubes, que son el club de los devaluadores, que dicen, esto se arregla devaluando, o el club de los endeudadores, que se... Bueno, tenemos una mezcla de los dos, que dicen, esto se arregla tapando el agujero con plata. Los créditos no son ni buenos ni malos, es como un cuchillo, sirve para comer o sirve para matarte. Acá para que usamos la plata para endeudarnos, no para corregir esa matriz productiva que te llevó a la crisis. Lo usamos para tapar el agujero. Conclusión, como vas a seguir vendiéndole, entrando poca plata con la que tiene que salir, ¿qué estás haciendo? Preparando el próximo default, olvidate. No lo estás curando. ¿Qué te decimos nosotros, para mí, como desarrollista y como uno que ve, si no cambiás esa matriz? Hoy la Argentina exporta cuero y importa zapatos, exporta trigo y importa fideos, exporta poroto de soja y trae carne de chancho y de aviar de afuera. Esa es la matriz. Solamente en el sector agropecuario, si vos pasás de este estado de vender cereales, al primero, en el caso del trigo, en vez de trigo, el 85% lo exportamos a granel, a 170 dólares la tonelada. Pasás al primer escalón, que es harina, te vas a 420 dólares. Vas al tercer escalón, pastas y galletitas, 1.600 dólares. Vos pasarías de exportar 2.300 dólares a 18.000 millones de dólares. Ese es el camino. ¿Puede Argentina, te pregunto, puede Argentina exportar el 10% en minería de lo que exporta Chile? Es una locura. Es una locura, pero no es una pregunta. Este es el camino. Si vos resolvés esto de verdad, en cuyo caso vos pasás a facturar el doble, empezás a corregir el problema de que cada 10 años... Con esto no resolvés todo, ¿eh? No es que vos... Pero si no creces, y todo el debate de la Argentina es si son el IAC, si son el VAC, esto es una mesa de dinero, no una gerencia. Estoy de acuerdo, pero le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Si con ese dinero de las exportaciones y los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, no achicamos el Estado y tenemos una masa de gente que no sirve absolutamente para nada, y de lo que entra, gastamos como en cualquier casa, por lo menos los que le explico yo en mi casa, a mi mujer, a mis hijos, si ganamos 10, 14 no podemos gastar, tenemos que gastar 8, 2 ahorrar, soy armenio, tengo sentido común, nada. ¿Sabes qué pasa? Ahora, con los empleados públicos, dígame, ¿qué hacemos? Porque por más que exportemos con Cristina, teníamos la soja 800 y nos seguimos fundiendo igual porque la plata se la patinaba pagando los sueldos del Estado, los maestros que no iban a dar clase o los médicos que no trabajaban y vivimos de paro en paro y de piquete en piquete. Si querés, compramos una pistola y nos fusilamos los dos. Pero yo le digo como veo la realidad. Bueno, permitimos yo te diga la nuestra, que se puede cambiar la realidad. Lo que vos acabas de decir de los gatos está muy claro. Ahora, ¿sabes que hay otra fórmula también si tu casa no te alcanza? Que te busqués otro laburo que te paguen más. También. No solamente que bajés. O dos laburos. O dos laburos. Yo lo que estoy, en la agenda que a la Argentina le haga facturar el doble. Además, vos te hubiste empresa. Si vos en tu empresa tenés un problema, llamás al contador. ¿Qué te dice el contador? Que gaste menos. Apaga la luz, suspende el diario. Sí, y que gaste menos porque me voy a fundir. Pero vos qué haces. Vos llamás al gerente de venta que te diga qué producto nuevo tenemos que sacar, qué mercado vamos a abrir, cómo facturo el doble. Y acá pasa lo mismo. ¿Dónde está esa agenda? No, ¿dónde está la Argentina? Pero acá pasa lo mismo. Tenemos un ministro de Economía que el gobierno de turno, el ministro de que tiene que decir. Mire, señor presidente, no sigamos gastando porque estamos gastando más, no gastamos la reserva, no gastamos la toro. Eso no te alcanza. Y el presidente sigue diciendo, dejá, sigamos teniendo a la gente porque no podemos echarlo porque tenemos problemas sociales. Ese no te alcanza. El que solamente te diga, yo mi empresa, el contador, me dice que no gaste el halógrafo. Ahora no me dice dónde tengo que ir. Y a la Argentina falta ese debate. ¿Vos qué querés hacer con Vaca Muerta? ¿Poner un caño de gas que se exporte el gas o querés tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur? A la Argentina les así o así. Podés ser Nigeria... ¿Quién va a poner plata de mendigura en ahí? ¿Quién va a poner plata con el...? Anda, Bolivia. ¿Quién va a poner plata acá en Vaca Muerta? Si cuando quieren echar a alguien tienen un juicio que pierden todo. O si se quieren llevar la guita puede venir el gobierno de turno y decir... Quedate tranquilo que cuando vos tenés el segundo yacimiento de gas del mundo, la plata viene. ¿Vos sabés lo que hizo Bob Morales? En Venezuela tiene un yacimiento de lo más grande del mundo. Vos sabés, no me hablás de Venezuela. Anda a ver lo que hizo Bob Morales. Y Bob Morales llegó al gobierno de viaguita por todos lados. ¿Sabés qué dijo? Llamó a todas las empresas, a todas las extranjeras. Y le dijo, muchachos, no puede ser esto. Que yo tengo el gas abajo que es mío, me lo pagás 20 centavos el millón de Betiu. Lo sacan y lo venden a 4 dólares. No va así. ¿Sabés qué pasó? Se sentaron todos. Renegociaron todos. Se fue a alguna empresa de Bolivia, ninguna. Y hoy para ahí. Hoy Bolivia es récord de acumulación de reservas. Casi investment grade. Y la empresa petrolera boliviana ya puso 4 agencias para vendernos fertilizantes. ¿Y acá por qué no hacen lo mismo? ¿Por qué, Cristina, no hacen lo mismo en vez de estatizar las empresas? ¿Por qué no te hizo venir las inversiones? Que inviertan. No, dijeron todo para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir de la quita que choríamos. De Aerolíneas Argentinas, de YPF. No creo eso. Pero se lo hicieron. Pero permiten que yo te hable de lo que queremos hacer nosotros. Pero yo te pregunto, vos este debate de qué hacer con Vaca Muerta, ¿lo escuchás? ¿Le exigís a la política que te expliquen concretamente? ¿O vamos a seguir con síganmen que no los voy a defraudar? ¿O vamos juntos que es mejor? Y aplaudimos eso y votamos. Pero yo lo único que puedo hacer es que me diguren al momento de votar, pero después, durante cuatro años, me tengo que comer el garrón de que es presidente, haga las cosas como se le haga la gana. Yo no tengo el acceso que tiene usted de hacer política y meterme en una Cámara de Diputados o de Senadores cuestionar esas cosas. Yo lo hago. Porque no tengo acceso, no lo puedo hacer. Bien, votá para que alguien, al que votar, lo haga. Vos fijate lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué dirán con Trump? Hoy la mayoría no estarán de acuerdo. Uno, la política es eso. Lo que sí hay que exigirnos a la política, definiciones. Ninguno la da. Yo te la doy. Si quieres un programa... Definición, niño, lo económico. Vos, en el medio de ellos y después yo. No, es interesante porque este debate no se da muy seguido. Y me hace acordar cuando Miguel Donamuno hablaba del ser de carne y hueso, ¿no? El tema del empresario del día a día o de una matriz productiva. Sería muy interesante que el gobierno que venga atienda esa matriz productiva. Me interesó la propuesta esta de cómo conseguir capital para poder cambiar la matriz. También la demanda del argentino, ¿no? Que demanda una justicia más severa, unas reglas de juego más claras. Creo que el debate va por ahí. Creo que el futuro de la Argentina va por ahí. Y depende de todos, cada uno de su lugar, de intentar un cambio. Porque si no, esto... Yo espero que sea el rol del Consejo Económico Social. Que no se le baje el precio a eso. España, cuando tenía que entrar a la Comunidad Europea, tenía que acomodar la economía española a lo nuevo. Había que crear empresas. Había que modificar sectores y había que cerrar sectores. Esto se debatió. Fue un proyecto claro. Claro, pero vos tenías el pacto de la Moncloa acá. Y acá no lo tenemos. Acá, ¿cuál es el debate nuestro? ¿Qué queremos? ¿Seguir exportando porotos de soja o biocombustible? No, pero el contador no es un negocio. Y más ahora que estamos dependiendo de soja. Bueno, pero hoy por hoy, el modelo es ese. Hoy Argentina exporta a 400 dólares la tonelada e importa a 1.600 dólares la tonelada. No cierran los números. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Y por qué no nos damos cuenta que nosotros no podemos producir todo? Que alguna cosa tenemos que importar. ¿Por qué nos encaprichamos en tener industria automotriz? Que no somos un país que podemos tener... ¿Por qué nos encaprichamos en tener industria textil? Si nosotros tenemos que importar de China porque la tela es más barata y yo me tengo que comer el garrón de ir a comprar un jean acá y pagar los 5.000 pesos cuando lo puedo comprar a 1.500 pesos. ¿Por qué no somos conscientes desde el gobierno de darnos cuenta que todo no podemos fabricar? Que nos tenemos que abrir al mundo y hacer esto que usted dice. Comprar cosas afuera y exportar. ¿Por qué se encaprichan y creen que somos los amigos del mundo que podemos hacer todo? Este es un debate muy largo. Yo te digo, como empresario pyme en la Argentina, estamos para dar charlas en Harvard, estamos para dar charlas en Boston, después de la que va a vivir. De crisis, de crisis. De crisis, sí, de crisis podemos dar. Vos fijate, una pyme mía, textil o lo que vos quieras, compitiendo con una alemana. Él al lado tiene a Merkel, ¿no? Yo al lado a Mauricio. Y a Cristina, y a Cristina. No se olvide, a Cristina también la pudo. Bueno, pero hoy está Mauricio. Bueno, está bien. Pero pará, este señor que vos querés que yo compita, tasa de interés negativa, inflación 2%, estabilidad económica de hace 8 años. Si se quiere comprar una máquina, le dan todo para que la pague con trabajo. Paso a este que vos querés que compita, tasa de interés, 50%, los bancos, 80%, perdón, los bancos. Inflación, 50%. En la volatilidad macroeconómica más grande del mundo. Y todavía sobrevive ese. ¿Qué tenés que darle? Lo último que le pregunto. Dale un premio. Lo último que le pregunto. Y para atrás de este que te habla, que es Mauricio Macri. Pero esto, mira, hace 50 años. Ah, listo. Pero no, me tomo de acuerdo. ¿Y por qué no cambiamos? Sí, que tengo que... Bueno, votá, ¿no? A mí. Pero usted está con una gente que no lo voy a votar. Pero voy a influir adentro para que esto cambie. Decime una cosa. La primera medida que tomarías vos, Consejo, ¿cómo se llama? El que van a formar. Sí, Económico y Social. Económico y Social. Ministro de Economía. La primera, el 28 de octubre. ¿Cuál es? Primero, entender hacia dónde va. El corto plazo... Un plan. No, no, claro. No, porque para mí el plan es este. Si no, te vas a seguir repitiendo cada 7 años en la crisis y de vuelta. Y en el corto plazo, primero tienen que saber qué queda, qué te dejan. Bueno, pero ¿cuánto tiempo lleva eso? No vamos a llegar. Pero la gente está desesperada, quiere saber. No, por eso. Y además, ¿qué te han hecho? Tiraron todo para diciembre. Suspendieron los aumentos, todos los combustibles. Yo, que alguien me pregunte qué va a pasar de acá a diciembre para pensar que la gente, lo que no pudo pagar hasta ahora, lo va a pagar a diciembre. Todo esto hay que arreglarlo. Otra cosa que hay que arreglar de fondo es la desdolarización de la economía argentina. Inmediatamente. Por supuesto, ¿por qué? Porque no puede la gente ganar en peso y pagar la luz, los servicios en dólares. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, renegociación con los contratos, permitiendo que tenga una rentabilidad. Pero mirá lo que le ha pasado a las empresas de servicio con unas rentabilidades espectaculares. Sin embargo, las inversiones no llegaron. Segundo, tenés que recrear los espacios de rentabilidad razonable en el interior de la Argentina. ¿Para qué? ¿Para que esa PYM vuelva a invertir? Si hay pérdida, no hay inversión. Después, lo que tenés que hacer, un sistema financiero que financie esto. ¿Cómo se hace? Aparte, hubo los créditos productivos que fueron hace cuatro años atrás, donde vos, de los encajes de los bancos, decís que hay una parte que tiene que financiar la producción. Hay un plan hacia la PYM de bajarle el 30% de la presión tributaria. La gente te va a decir de dónde sale. Está claro que si no hay crecimiento económico, el déficit fiscal es infinito. Por lo tanto, en esa baja de impuestos, lo que vos generás, nivel de actividad. Y otro tema que la gente lo mira mal, porque es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Yo no conozco una economía que funcione sin mercado. Y sin mercado, ahora, ¿cómo se hace? No es que solamente le vas a dar plata. Con que bajes gastos que hoy está teniendo que impactan en el bolsillo, la tasa de interés impacta directamente en el bolsillo a la gente. Cuando va a pagar la tarjeta de crédito o cuando se financió con el banco, le sacaste la mitad del salario. Me tengo que ir. Ha sido un lindo debate. Gracias. Felicito a los dos. Cerrá esta tu... Fui a un colegio armenio, así que loco. No, es interesante que no tenemos que entrar en la dialéctica de que hoy tenemos, que es un Estado neoliberal, un Estado gendarme, que se transformó en un Estado ausente, que dejó, a la buena de Dios, a mucha gente, ni tampoco entrar en un Estado estatizador totalitario, que regula todas las actividades. Tendremos que tener un Estado interventor que regule la economía, que ayude a combatir la pobreza y a generar trabajo. Gracias, Mariano. Voy a hablar. Dale, un poquito a contar lo tuyo, vamos. Bueno, vos sabés que hay una investigación muy importante alrededor de la barra de River. Están declarando 11... Creo que son 11 o 12 barra bravas detenidos en las últimas horas. Ayer eran 10. Están detenidos, pero recordá que hubo 50 la semana anterior. Ah, había de antes. Con lo cual, hay una investigación en marcha y te cuento una novedad que puede sorprender a más que... Detuvieron a Messi. No. Ah. Lo que secuestraron, aparte de estas armas, muchas de ellas de la Policía Federal, recordá que el delito... Barra es un delito transversal, que va desde el narcotráfico, las bandas de narcotráfico contratan a los barra bravas, que terminan formando parte. Incluso muchas veces los investigadores te dicen que los barras cuentan que no imaginaban meterse en tremendas situaciones con los narcos más bravos que vienen a la Argentina. Por ejemplo, alrededor de la salada, para controlar territorio, también había barra bravas, de boca, de río, de otros clubes. En todos lados. En todos lados. En la política. Y ahí me quiero detener, porque ¿sabés lo que más intriga a los investigadores por estas horas? La cantidad de teléfonos decomisados y las conexiones que puedo haber con los jefes de esta barra. Y determinados sectores de la política. Así que vamos a quedar expectantes. Expectantes porque es muy impresionante después de las amenazas a Don Ofrio y de los allanamientos realizados ayer. Estas personas que funcionan, digamos, muchas veces emergiendo socialmente por lo que pasó en las últimas horas, cada tanto están escondidos. Ahora, ¿tienen relaciones con sectores que los dejan funcionar? Esto es tema de toda la vida, yo lo conozco mejor que nadie. Ahora, también desearía que se metieran realmente con los motochorros. Ahora que Patricia Burri se va del país, dijo, no sé si va, viene. Y se va la señora de Alonso, también se va del país. ¿Alguien podría dedicarse realmente a este desastre que es, todos los días yo veo tres o cuatro tapes de motochorros robando y pegándole sobre todo a las mujeres? Con distintos niveles de crimen, ¿no? Con nadie. Bueno, pero ese es peor que todo esto, que esto se da toda la vida y nadie lo contuvo nadie, que lo van a contener. Pero que le peguen a las mujeres todos los días, le roben el bolso en plena calle, no haya un policía, no se meta nadie, se va acrecentando durísimamente. Nadie se mueve. Ya están deprimidos todos, hasta los canas están muertos. Se van del país, no me voy del país, me voy del país. ¿Qué me importa? Si te vas del país, no te vas del país. La verdad que hay que hacer algo con este amasijo que hacen, sobre todo con las mujeres. motochorros vía libre, suelta por la vereda, por la avenida, choque, muere 20 tipos por día. ¿Quién se dedica a eso? ¿Hay alguien que se dedique o ya se van del país? Sí, sí, no. Hay, evidentemente, lo que pasa es que los motochorros son muy hábiles y son utilizados también de manera organizada, pero es un tipo de delito más cotidiano, con menos organización que las barras bravas. Es un delito que hay en el país que nadie para. Sí, sí, son delitos que se han multiplicado, sobre todo en las pirámides o en la base de la pirámide social. Bueno, expliquemoslo, nadie lo pasa, no hay nadie. Sí, sí, evidentemente, y son, digamos, de un riesgo muy alto. Te preocupa cuando lo tocan a nosotros, son violentos. Cuando casan un compañero nuestro, la señora de uno, que se doy, le pegan un sopapo, ahí te preocupas. Pero la verdad que pasa todo el día con todo el mundo, sobre todo con las mujeres, porque son bastante cobardes. Bueno, pego la vuelta, dale que tengo que hacer el último. vos que preguntás por el bono habitualmente, una provincia se suma al pago del bono es Formosa, 7.500 pesos, 2.500 con el sueldo de septiembre, que se cobra el mes que viene, 2.500 el 17 de octubre, algunos dirán es el día de la lealtad peronista, no creo que tenga que ver. 2.500 pesos... ¿Cuándo? El día... El 17 de octubre. Ah, mirá. 2.500 pesos le pagan a principio de octubre con el sueldo de septiembre, 2.500 pesos el 17 de octubre, coincidentemente el día de la lealtad peronista, recordemos que el gobernador de Formosa es Gildo Infrán, y 2.500 pesos más el 17 de noviembre. Así que bueno, entre las provincias, como vos sabés, las que más pagan está Santiago del Estero, 26.000, bueno, Formosa... 16.000 de acá a la Matanza pagaron. 16.000 a Matanza, que es un municipio. ¿Santiago? 26.000 Santiago, gobernada por Gerardo Zamora, bueno, 7.500 Formosa, es una cifra menor, pero por lo menos es algo. No llego, vamos. Falta Buenos Aires. Mauro, te doy detalles del encuentro entre Monseñor Ojea y Sergio Romero de la Unión Docentes Argentinos, que es integrante de la CGT, también, y uno de los cinco gremios más importantes hoy de docentes en la Argentina. ¿Qué pasa en una reunión que se va a replicar también con otro sector de la CGT? Le presentó un documento de 15 puntos, donde hablaron mucho de pobreza y educación. ¿Por qué planteado en estos términos? Principalmente porque de la única manera que, además de generar medidas económicas y de empleo para salir de la pobreza, es a través de la educación, como primordial. Algo que me contaban algunos docentes informalmente, es que en el sector, Mauro, donde están dejando de ir los chicos, es en el sector, realmente, de los que menos tienen, están dejando de ir a la escuela. Están dejando de ir a la escuela. ¿Sabés qué días van? Van a la escuela pública, van los viernes principalmente, que es el día que la ración de viandas es doble. Van los lunes, porque vienen de un fin de semana que realmente han pasado con una situación de comer una vez al día. y después el ausentismo está ahí entre martes, miércoles y jueves. Esto para tener en cuenta de cómo ha sido parte de los cambios que se ven en los últimos tiempos con respecto a los sectores, porque uno ve clase media, ciertos restaurantes llenos o ciertos sectores de la economía que pujan, pero son los que la crisis no los afectó tanto, pero la crisis afecta a sectores que perdieron empleo. Están los comedores, como dice Matisse Múnich. Los comedores, bueno. Que vayan a comer los comedores. Pero, no, digo, pero no alcanza. Todos, todos. No alcanza. Todos vamos a tener que ir acá a los comedores. No alcanza. Bueno, así que en esto Monseñor Ojea también le transmitió, te diría que le transmitió más de la realidad de lo que todo el mundo cree. Porque viste que la conferencia episcopal como que todos la tienen que, allá arriba, no baja a ver lo que pase que son solo los curas villeros. No. Los curas que están dentro de la conferencia episcopal argentina, Monseñor Ojea, el Cardenal Poli y el resto también de la curia, también hacen, muchos de ellos, trabajo pastoral y llevan adelante medidas. Contó un panorama tan, tan complejo como el que te contó el Padre Pepe acá cuando el 7 de agosto en la misa de San Cayetano planteaba que la gente ya iba a pedirle que le cargue 20 pesos a la SUBE, que es un viaje en colectivo. Así que, digo, para cerrar con esto, vuelve el tema de la paritaria nacional docente que desde que el ministro Bullrich la impuso y el ministro Finocchiaro ya la reglamentó, dejó de haber esa discusión a nivel nacional, bueno, en este documento se plantea, se está planteando un salario digno para los docentes, políticas de Estado que hagan incrementar lo que es el producto bruto interno, lo que se genera en la Argentina que aumente más destinado a la educación, yo creo Mauro que en algo que decía de Mendiguren de este pacto económico y social la iglesia va a tener que intervenir como factor principal porque más allá de si la Argentina hoy cantidad de católicos y más que tenga, el trabajo territorial que hace es enorme junto con organizaciones sociales pero es enorme. Dale. Mauro, te comentaba más temprano una figura que tuvo mucha actividad en las últimas días, en las últimas semanas es Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, tuvo a sobre finales de la semana pasada dos reuniones importantes, una con un sector de armadores del peronismo, del frente de todos, donde empezó a haber algunas cuestiones de la transición y entre otras cosas se llevó un compromiso, que es que el gobierno entrante va a respaldar la candidatura de Rogelio Frigerio a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, una candidatura que habían propuesto desde este gobierno y hubo un compromiso de mantenerlo a partir de diciembre. Al día siguiente almorzó con Horacio Rodríguez Larreta para empezar a atender algunos puentes de lo que puede ser un armado opositor desde diciembre, pero si vos le preguntas a Monzó hoy en día dónde se ve el año que viene, se sabe que desde el frente de todos también le han hecho algunas ofertas, dijo, todavía no sé si voy a ser opositor o oficialista, lo único que sé es que no voy a volver a compartir espacio con Mauricio Macri ni con Marcos Peña ni con Elisa Carrió. No sé por qué yo lo sabía. ¿Dónde va a estar si no con Alberto? Él no dijo que va a estar con Alberto, dijo, puede estar con Alberto, puede estar en la oposición, pero se está con la oposición. Si está con la oposición tener una oposición con un Monzó adentro es un lujo, ¿no? Allá te bajo que no llevo, tengo cinco cortes, anteúltimo cortito y todos los títulos. Callate, vas con Juan.